Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer una ensalada de brócoli de una manera totalmente diferente acompañada con su delicioso aderezo, empecemos Para hacer esta ensalada vamos a utilizar una taza de brócoli precocido si quieres agregar más brócoli lo puedes hacer perfectamente porque vamos a hacer mucho aderezo aquí también vamos a agregar una taza de zanahorias precocidas que tengo en cuadritos pequeños para que se vea muy bonito a la hora de servir agregaremos también una taza de maíz precocido puedes usar el maíz congelado o puedes usar el normal ponerlo a cocer y luego sacas los dientecitos y luego lo agregas en el plato esto es para emplatar luego una taza de tomates yo estoy utilizando tomate cherry pero puedes usar cualquier tipo de tomate solamente los cortas en cuadritos agregaremos media taza de frijoles cocidos así como lo escuchas esta ensalada queda riquísima agregaremos un cuarto de cebolla morada que pase sobre agua caliente para quitarle el olor fuerte que tiene para hacer el aderezo vamos a utilizar una cucharada de jugo de limón puede ser el amarillo o el verde agregaremos una cucharada de vinagre de manzana o vinagre blanco si no tienes de manzana agregaremos una cucharada de aceite de oliva también necesitamos la ralladura de una naranja dulce pequeña yo estoy agregando alrededor de una cucharadita lo que haces es que agarras tu naranja dulce y la rayas sin llegar a la parte blanca para que de esa manera le dé un aroma delicioso aquí agregaremos una pizca de orégano seco agregaremos un cuarto de cucharadita de sal y terminaremos con un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a asegurarnos que estén totalmente incorporados antes de agregar al aderezo una vez que luzca de esta manera nos vamos a servir recuerda siempre de agregar el aderezo justo antes de servir tu ensalada si haces este aderezo en cantidades grandes puedes guardarlo en tu refrigerador hasta por una semana y se te mantiene riquísimo la cantidad de aderezo siempre es al gusto en este caso yo lo voy a agregar todo porque estoy utilizando una taza de cada uno de los ingredientes excepto la cebolla aquí esta ensalada es súper fácil, súper saludable te invito a que te suscribas al canal para que veas más recetas como esta que te lleguen los vídeos saludables los martes y los jueves y yo ahora voy a mezclar porque la manera correcta de servirla es esta y para qué te sirve, te sirve para hacer pollo asado te sirve para acompañar un buen steak te sirve absolutamente para todo incluso para llevar a una fiesta y no llegar con las manos vacías regálame un like, compártela con tu familia suscríbete al canal y yo me despido de ti deseándote un bello día y que dios te bendiga chao chau 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 ¡Suscríbete!